¡Vamos, Peñada! Son los instantes posteriores a un aterrizaje de emergencia. Más de 80 pasajeros salieron despavoridos. Pero se alejan de este avión que vemos luego de que se reportara una amenaza de bomba. El vuelo se dirigía de Lima a Santiago de Chile. Pero tuvo que tocar tierra en Pisco ante el temor de una explosión. Muy buenas noches. Esto es 90 a las 11. Y apenas conocida la alerta de bomba, el piloto del vuelo 2369 de la TAM pidió asistencia a la torre de control. Paso a Pisco. Tenemos una amenaza de bomba avisada por el control de los aeropuertos más cercanos en Pisco. Estamos procediendo para ahí y cumpliendo el procedimiento. ¡Aléjese del avión! Como hemos escuchado, dando muestras de profesionalismo con mucha serenidad, el capitán de la nave confirmaba así la amenaza y hacía las coordinaciones para el aterrizaje y la evacuación. Ana Paula Navarro ya está con nosotros. La aerolínea ha dejado entrever o entre líneas que se trataría de un boicot internacional. ¿Cuáles son los detalles? Así es, hace solo unos instantes el director general de aeronáutica chilena informó que en las últimas 24 horas recibieron 11 llamadas con alertas sobre posibles amenazas de bombas en aviones. De estas 11 alertas, 4 serían las que intervinieron en la TAM y Sky Airlines. Uno de estos vuelos iba a Argentina y 3 a Chile. Precisamente uno de estos salía de Lima hacia Santiago de Chile. Una persona estaría detrás de este sabotaje que ha causado gran pago. Más adelante más información. Y el pago de estacionamientos por hora o fracción podría pasar al olvido. El Congreso aprobó en primera votación una norma que instaura el cobro por minutos en playas privadas. El proyecto de ley también plantea que los parqueos sean gratuitos en los centros comerciales. Y ante la abrumadora inmigración venezolana, los países vecinos comienzan a endurecer sus requisitos. Ecuador, por ejemplo, ahora exige pasaportes a los venezolanos que quieren cruzar la frontera en tránsito hacia nuestro país, hacia el Perú. En Colombia, este requisito ya rige desde febrero. Y así comenzamos con el desarrollo de toda la información. Inmediata reacción generó la promesa del presidente Martín Vizcarra de aumentar los 100 soles del salario de los maestros. Como es de suponer, el SUTEP considera insuficiente la mejora que se hará efectiva en marzo. En el presupuesto del año 2019 haya un incremento que sea por lo menos del 10%, para hacerlo gradualmente. Lejos de calmar los ánimos de los dirigentes del SUTEP, este anuncio del presidente Martín Vizcarra ha despertado una serie de críticas. Con este Twitter, el gremio de profesores señala que los 200 soles de aumento salarial es insuficiente. Una opinión similar tiene el ex ministro de Educación, Hidel Bexler. Yo invocaría al Ministerio de Economía y Finanzas hacer un gran esfuerzo para que ese incremento sea más sustantivo. Por ejemplo, si se anuncia un 10%, creo que un esfercito para que sea el 15% no estaría mal para los colegas maestros. Los dirigentes del Magisterio plantean que el incremento sea de 500 soles y en una sola partida, no como lo tiene previsto el gobierno. Tal y como lo anunció el ministro de Educación, Daniel Alfaro, el Ejecutivo fijó que la primera entrega de 100 soles se dé en marzo de 2019 y otra segunda en diciembre. Así, los docentes pasarían a ganar de 2.000 a 2.200 soles, pero recién a finales del siguiente año. Este monto podría seguir creciendo hasta 2021. Yo esperaría, dadas las condiciones del fisco nacional y haciendo un gran esfuerzo, es que al 2021 pudiera estar el mínimo alrededor de 2.800 soles. Esta cifra, sin embargo, para el SUTED debe ser mayor. Esperan que para el 2021 el incremento salarial llegue a una UIT, es decir, 4.150 soles. Los profesores agremiados dejaron abierta la posibilidad de iniciar una huelga indefinida este sábado 18. Importante el aumento, pero también importante evaluación y meritocracia. Y continúa la tensión en el partido de gobierno peruanos por el cambio. Las cosas no se apaciguan. Miembros de la bancada oficialista se reunieron para analizar posibles sanciones al exministro Salvador Eresi, vinculado, involucrado en uno de los audios con César Inostrosa. La reunión fue convocada luego de las fuertes acusaciones o fuego cruzado entre Eresi y congresistas como Guilherme Violeta, Guido Lombardi y Juan Cheputo. Acordaron esta tarde volver a reunirse en presencia de Eresi, quien está fuera del país, hasta el 25 de agosto. Y estamos con Juan Carlos Cortilla para ver si estas diferencias tienen alguna posibilidad de reconciliación o definitivamente son irreconciliables. Bueno, a pesar de ser una bancada más bien pequeña, no es numerosa, ha presentado una serie de conflictos y problemas, este es uno de ellos. Se espera el regreso de Salvador Eresi para ya con él establecer qué medida disciplinaria se podría tomar. Recordemos que se iba a realizar un proceso disciplinario luego de estos entredichos entre Eresi y otro de sus compañeros de bancada y también contra el presidente o ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así que se esperará el regreso de Eresi para analizar a profundidad este tema. Bueno, también dentro de lo que son las noticias del Congreso hemos conocido un memorándum también enviado por el presidente del Congreso actual, Daniel Salaverri, que trata de diferenciarse de la anterior gestión de Luis Galarreta, reduciendo a la mitad los efectivos policiales que le brindan seguridad. De 15 pasarán a ser 8, es decir, 4 por día que se relevarán. Así que se reduce a la mitad la seguridad que se le brinda por parte de la policía al presidente del Congreso, cosa que él ha pedido a través de un memorándum que ha entregado el jefe de seguridad de la policía en el Congreso. Así que siguen estas muestras de tratar de diferenciarse de anteriores gestiones por parte del actual presidente del Parlamento. Queda claro que quiere una línea de diferencia con lo anterior por lo menos. Y bueno, avanza la investigación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en el caso Odebrecht. El fiscal Germán Juárez Atocha ha pedido a la empresa brasileña pruebas que respalden las declaraciones de Barata. Esto a partir del acuerdo de colaboración que fue suscrito con la constructora. El Ministerio Público va cerrando el círculo de investigación por los aportes de campaña para Ollanta Humala. El fiscal Germán Juárez Atocha busca corroborar el testimonio de los empresarios Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. El pasado 10 de agosto con este documento solicitó información a la empresa brasileña sobre los presuntos pagos que hizo en el 2011. La defensa del expresidente está de acuerdo con este requerimiento. Aquí nosotros le hemos estado pidiendo y planteando ya desde el primer momento que se iniciaron las diligencias en Brasil. Sí, nosotros siempre hemos planteado qué elementos tienen para corroborar estas declaraciones interesadas que realizaron los brasileños, los funcionarios brasileños en nuestro caso. Con este trámite, la etapa de investigación preparatoria estaría a punto de llegar a su final. Como lo detalla la solicitud fiscal, la nueva firma de entendimiento mutuo con la constructora ha permitido las últimas semanas acelerar nuevamente el paso a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. El pedido que hace la justicia peruana a su par en Brasil está titulado con carácter de urgente. Puede incorporarse alguna información adicional o que sea relevante. Ya pasó más de un año desde que se inició este proceso en Brasil y si realmente existiera esa información, pues ya se hubiese presentado y se hubiese incorporado a nuestra investigación. Dentro de la documentación que solicita el fiscal Juárez, está el balance de las cajas estructuradas que manejó Odebrecht, además del registro de desembolsos que habría realizado Aumal Ataso durante su primera campaña presidencial. Y aquí precisamente tenemos el documento que ha enviado el fiscal Germán Juárez Atoche, donde se da cuenta a partir de este entendimiento mutuo, cuando lo ha enviado el 10 de agosto de este año y se suscribió este entendimiento mutuo para la colaboración eficaz el día 2 de agosto, como recordamos. Y lo que se pide aquí es que se oficie al representante de la empresa Odebrecht, a fin de que con carácter de urgente remita toda la documentación que pudiera poseer respecto a los pagos realizados por esta empresa a favor de la campaña política del expresidente Ollantumala Taso, materia de las declaraciones rendidas por Marcelo Odebrecht, Jorge Simóez Barata, entre otros. Y piden que se notifique las formalidades. Y a propósito del expresidente Ollantumala, lo que también tenemos entendido, que mañana estaba citado para la comisión por el caso Madre Mía. Sin embargo, ha enviado un oficio y dice que no va a poder estar porque tiene una gira en el interior del país por razones partidarias y que ya ha notificado a las partes. Y el suspendido vocal supremo, César Inostrosa, está dando una férrea batalla legal para evitar ser afectado por medidas restrictivas, como él mismo lo había adelantado desde el principio. Hoy, en una audiencia, revisaron, se revisó su pedido para dejar sin efecto el impedimento de salida del país. Y como recuerdan, fue dictado el 18 de julio pasado por el Poder Judicial. La sala ha dejado al voto esta decisión. Días antes, Inostrosa había solicitado remover al juez supremo que veía este caso, Jorge Salas Arena, por, según dice él, una presunta enemistad manifiesta. Así lo señala. Y ante la avalancha de críticas, hubo reacción del Poder Judicial en Tacna respecto a las joyerías de Rodolfo Orellana. La sala de apelaciones ha revocado este habeas corpus que permitía al encarcelado tener un estudio de abogados de máxima seguridad dentro de la prisión. Luego del escándalo desatado en el penal de Chayapalca, donde Rodolfo Orellana tuvo autorización por parte del Poder Judicial para instalar su estudio de abogados, el presidente de la Corte Superior de Tacna, Jorge Alberto de Amat, sustentó el porqué de esta autorización. El condenado tiene el derecho y el deber, el deber de trabajar como parte de la terapia que da el INPE. Entonces, si tiene un derecho y deber de trabajar y no está inhabilitado para ejercer la profesión, lo correcto era que se le permita dentro de las medidas de lo posible y de seguridad que da el INPE que puede ejercer su derecho como consejero legal. Ante los cuestionamientos, la sala de apelaciones determinó revocar en parte la resolución de la jueza Indira Cóndor, que permitió a Rodolfo Orellana instalar su oficina dentro del penal. Es decir, el Poder Judicial ahora dice que se debe priorizar la seguridad del penal sobre el derecho de trabajo del interno. El segundo extremo ha sido denegado por la jueza, es decir, para que pueda salir y participar en las diligencias judiciales o administrativas como abogados, eso sí ha sido denegado. Pero esa sentencia de primera instancia ya ha sido impugnada y la Sala Superior Penal de Tana ha revocado esa decisión de primera instancia y en tal sentido la demanda del señor Orellana ha quedado desestimada totalmente. El Colegio de Abogados de Lima no ha inhabilitado a Rodolfo Orellana para poder ejercer la profesión. Un poco entendible también que el Colegio de Abogados todavía no actúe, ¿no? Y en una nueva audiencia contra los intocables de la victoria, se conoció que el hijo del alcalde, Elías Cuba, cobraba hasta 10.000 soles a ferias gastronómicas para que se instalen espacios públicos. ¿Qué tales negocios hacían? El fiscal del caso considera que hay un alto peligro de fuga de los acusados. Lucía sereno y muy atento a la sustentación del Ministerio Público que lo señala como el número dos de la organización Los Intocables Ediles. Se trata de Eliseo Cuba, el hijo del exalcalde de la victoria, quien según la hipótesis fiscal llegaba a cobrar hasta 10.000 soles por autorizar la instalación de cada puesto en ferias de comida en las calles de Gamarra. Se le entregó la suma de 35.000 soles en el mes de mayo 2016 en tres armadas de 18.300, 15.400 y 1.309 soles a cuenta de una suma de 130.000 soles no habiéndose firmado documento alguno. La fiscalía sustenta su acusación en declaraciones de colaboradores eficaces, en particular la testigo clave número 6, quien incluso denunció serias amenazas. Y esto es parte también de los cuadernos de colaboración y acá hay un testigo. Este testigo ya anteriormente había declarado, había dicho que incluso habían ido a su casa, había ido el señor Willy Camacho, quien sería el brazo armado del señor Alexander Peña Quispe y la amenazó con arma de fuego. Las ferias de comida que antes le resultaban un negocio redondo, ahora podrían llevar a Eliseo Cuba tras las rejas, acusado por los delitos de cohecho pasivo propio y crimen organizado. En ese sentido, los delitos que se le imputan al señor Eliseo ampliamente superan los cuatro años de pena privativa de la libertad, lo cual definitivamente va a ser efectiva. Lo mismo aplicaría para Mario Muchaipiña Reyes, exgerente municipal de La Victoria, sindicado como el lugarteniente del exalcalde Elías Cuba. En ambos casos, el Ministerio Público señala que existe peligro procesal, peligro de fuga y obstaculización por parte de los detenidos, por lo que se reafirma en el pedido de 36 meses de prisión preventiva. Por la cantidad de dinero que habrían amasado, tendrían todas las facilidades para poderse desplazar, incluso para poder comprar testigos. Esta vez, solo 12 de los acusados estuvieron presentes. La Fiscalía sustentó cada caso por separado y así continuará hasta el sábado, día en que finalmente se conocerá el destino de cada uno de los llamados intocables ediles. Bueno, un papelito con números, en realidad, es lo que vimos pasar de inmediato. Bueno, y parece ser que habría, ya no habría cobro de estacionamientos en los centros comerciales. Esto, de acuerdo a un dictamen que se ha aprobado en primera instancia, esto acreditaría solamente con el consumo mínimo en estos centros comerciales. Vamos con la nota. Según los congresistas a favor de la iniciativa, la nueva ley de estacionamientos vehiculares tiene como objetivo frenar el abuso en el cobro de este tipo de servicio, actualmente calculado en horas y fracciones. La norma aprobada por amplia mayoría en el Parlamento plantea que el pago de parqueo se calcule ahora por minuto consumido. Esto señala evitará que los dueños de estos negocios redondeen el costo del servicio en perjuicio del usuario. Cuando uno ingresa a un aprendiz de estacionamiento y si estás 10 minutos porque ha sido un cajero a sacar dinero, tienes que pagar por una hora completa. Esta ley le va a facultar al usuario a pagar solamente los minutos empleados en el centro comercial. El dictamen también dispone que en caso de pérdida del ticket o documento de ingreso, el cliente ya no deberá pagar una penalidad, como obligan actualmente estos establecimientos. Pierde ese ticket que nos dan, la empresa le cobra de 20 a 50 soles, que en realidad es puro formulismo. Piden el DNI o la licencia de conducir, más los documentos del carro, llenan un pequeño formulario, un ticket, te lo dan, pagas y te vas. O sea, no hay una investigación. Los usuarios de centros comerciales también se benefician, ya que no pagarán por estacionamiento, se acreditan haber realizado un consumo mínimo. Además, si no se realizó ninguna compra, los primeros 15 minutos pueden ser exonerados de pago. Obviamente que el monto mínimo lo va a poner el centro comercial. El dictamen aún está pendiente de segunda votación, aunque existe consenso para que la norma sea aprobada en el breve plazo. Bueno, a propósito del tema, Juan Carlos Portilla nuevamente está con nosotros, pero parece ser que no solamente ha sido este el único dictamen aprobado. Hay también importantes informaciones sobre la Junta de Propietarios, porque hay una cantidad enorme de morosos que no pagan y no se sabe cómo hacerlos pagar. Cuéntame la buena nueva. Los morosos con las barbas en remojo, podríamos decir. La Junta de Propietarios podría constituirse una asociación pública-privada y con esta nueva, digamos, ropaje jurídico, podría embargar a los inquilinos, a los propietarios de condominios y edificios morosos, es decir, aquellos que acumulan deudas enormes por mantenimiento de jardines, seguridad, ascensor, agua, incluso a veces, porque los servicios en algunos casos son compartidos, es decir, se paga un único medidor, no pagan, todos tienen que asumir las deudas. ¿Eso podría terminar? Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Bruss. Lo que hace esta ley es le da una personería jurídica a las juntas de propietarios, personería jurídica que no tenía, porque antes la ley, que es una ley de hace 30 años, una ley redactada antes del buen inmobiliario, no se podía embargar a la gente que debía a la Junta de Propietarios. Ahora tienen personería y la Junta de Propietarios sí puede embargar al inquilino moroso. Todos tenemos en nuestros edificios uno o dos personas que no pagan nunca, y nosotros tenemos que asumir la deuda de ellos para poder arreglar el ascensor, pintar el edificio, o a veces no lo podemos pintar porque no hay la plata, porque no pagan. Ahora la Junta de Propietarios los podría embargar, si en caso esta gente no paga. Además, la Junta de Propietarios va a poder administrar cosas del edificio, como por ejemplo, publicidad externa, que muchos edificios hay en los techos o en las fachadas, publicidad sería un ingreso adicional de la Junta de Propietarios. Bueno, efectivamente, como dice el congresista Bruce, ¿quién no tiene un vecino moroso donde vive? En realidad hay muchísimos y son, francamente, sinvergüenzas. Y una polémica está enfrentando al Congreso y a las autoridades del Seguro Social y Salud. Una norma aprobada en el legislativo aumenta el pago de CTS a unos 13 mil trabajadores. Para la presidenta de esa institución, este desembolso afecta directamente la construcción de hospitales. Pese a aprobarse por amplia mayoría, la modificación del pago de la CTS para los trabajadores de salud no estuvo exenta de polémica. No podemos estar usando los recursos que son los aportes para proteger a los ciudadanos, a los aportantes de la seguridad social y regalar la plata así fácilmente. ¿Que se respeten los derechos laborales de los trabajadores? ¿Esa sería la culpa de este Congreso? La norma aprobada por el Congreso beneficia a solo unos 13 mil trabajadores de la seguridad social del régimen laboral 276. Los detractores de la medida dicen que se crea un forado de presupuesto de salud en desmedro de los asegurados. ¿Por qué única y exclusivamente lo estamos viendo en el caso de salud? En el caso del Estado peruano en general, existen 112 mil trabajadores bajo esta misma condición. Pese a las críticas, Violeta dijo que no recomendarán al presidente Vizcarra observar la norma. Desde Erequí para presidenta de salud, Firela Molinelli afirmó que la nueva ley representará un gasto de 700 millones de soles para su institución por los próximos tres años. Cuando ya ellos también han recibido un beneficio este año, en perjuicio de nuestros 11 millones de asegurados poniendo en riesgo hospitales que ya tenemos presupuestados, tendríamos que revisar porque 700 millones terminarían de hundir el Seguro Social. Es absolutamente falso eso. El cálculo es de más de 280 millones, pero que se van a pagar hasta el 2034. No puede ser que un médico con 30 años de servicio tenga finalmente, después de los 30 años, te den mil soles. Más temprano, Molinelli advirtió que al aprobarse la propuesta, E-Salud se vería obligada a dejar de construir los hospitales de Piura, Chimbote, Cajamarca y Puno, además de no poder comprar medicinas y equipamiento. Yo le preguntaría a la señora Molinelli, en más de 20 años que están estos trabajadores, ¿cuántos hospitales han construido? En desmedro de los trabajadores. La ley fue exonerada de segunda votación y quedó a la espera que sea ratificada por el presidente Martín Vizcarra. Bueno, hay que señalar también que el Estado le debe muchísimo a E-Salud a través de varios gobiernos. Y en otro asunto, los remanentes de Sendero Luminoso han contratado a un experto, se ponen al día, experto en redes sociales. ¿Para qué? Para difundir la propaganda senderista a través de YouTube y de Facebook. La policía capturó al sujeto, quien se reunía sistemáticamente con altos mandos subversivos. Ante las cámaras de televisión, Alex José Pimentel Vidal no pronuncia una sola palabra. Él está acostumbrado a moverse en las redes sociales, en el mundo digital, campo favorito de los jóvenes, a quienes trataba de adoctrinar a través del Facebook y videos en YouTube, para que se unan a Sendero Luminoso en el Braem. Y pasan por sus gargantas un pedazo de pan duro. A pesar que este sujeto de 34 años es ingeniero agrónomo, era considerado el community manager o responsable de la comunidad de Internet de la organización terrorista Partido Comunista del Perú. Los hermanos Quispe Palomino, quienes se encuentran ubicados en el Braem, le dieron esta misión personalmente. En lo que va del año, Alex Pimentel se reunió tres veces con altos mandos terroristas. La primera oportunidad, a comienzos de año, ha sido con José Quispe Palomino, con la camarada José. En segunda oportunidad, ya ha sido con mandos intermedios. En este caso, la camarada Vilma y en la última reunión, si no me equivoco, ha sido con Alejandro. En Facebook, manejaba más de cinco cuentas con diferentes nombres y en YouTube, tres videos, donde mostraba el rostro de algunos miembros de la organización portando armas y difundiendo ideas extremistas. Hay gente que él ha captado y también estaría detrás de él. Esa gente está siendo identificada plenamente que en los próximos días vamos a hacer otras capturas. Su captura se dio en el frontis de un hotel en la región Huánuco. En su poder se halló esta laptop, un terabyte y varios chips. Según el general José Baella, jefe de la Dirección contra el Terrorismo, este sujeto tenía listos alrededor de 15 videos más para ser difundidos por las redes sociales. El general hizo un llamado a los padres de familia para estar al tanto de lo que ven sus hijos en medios digitales. Regresa a la ruta electoral. Ya estamos listos para recorrer tu distrito. Queremos escucharnos. Ya llegó la ruta electoral. Escuchar tu voz y acercarte a los candidatos. Constantemente roban. Todo el desmonte lo traen ahí. La ruta electoral. Perú decide 2018. Perú decide y hay que decidir bien. Ahora encendemos los motores de nuestra ruta electoral. El jurado de Lima Centro ha pedido a Renzo Reyardo explicar la situación actual de su empresa en Panamá. A través de una resolución se confirma que el candidato de Perú Patria Segura a la alcaldía de Lima, que además está arriba en las encuestas, omitió informar al jurado sobre los bienes muebles y la experiencia laboral vinculada a la empresa U-Chip Latin América, constituida en el 2013 en Panamá. Reyardo tiene cinco días hábiles hasta el jueves 23 para adjuntar documentación necesaria que acredite el estado actual de su compañía offshore. Y en Trujillo los candidatos a la región asistieron al pacto ético convocado también por el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sorprendió es que en medio de la ceremonia uno de los 16 postulantes se negara a firmar este acuerdo. Wilfredo Díaz, el candidato del Partido Perú Libertario, no firmó el pacto pese a asistir al acto realizado en la sede de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Pese a las insistentes preguntas de la prensa sobre la negativa a suscribir el acuerdo, no se dio una respuesta concreta. Le estoy diciendo, es cuestión que le vamos porque no es solo usted. Uno de los puntos, digo, es que recogemos la indignación popular y hace... Hay muchos sentidos, hay muchos sentidos. El candidato se quejó de la falta de cobertura de sus actividades por parte de los medios de comunicación. Finalmente, fueron 15 los candidatos al Gobierno Regional de la Libertad que firmaron el pacto ético. Se comprometieron a seguir una carrera sin enfrentamientos y guerra sucia y con planes de gobierno concreto. Bueno, y esta noticia la vamos a ampliar, lo que les contamos al iniciar el programa. Una amenaza de bomba obligó a un avión de la TAM que se dirigía de Lima a Santiago de Chile a aterrizar de emergencia en Pisco. 83 personas viajaban en esta aeronave. ¡Evacúen, evacúen, evacúen! ¡Evacúen! ¡Evacúen! Esta es la voz de un piloto atemorizado comunicándose con la torre de control del aeropuerto de Pisco. En el audio se escucha cómo el aviador confirma la amenaza de una bomba dentro del avión de la aerolínea La TAM que tenía que aterrizar de emergencia por el peligro que corrían 83 tripulantes. ¡Aléjese del avión! ¡Aléjese del avión! ¡El otro lado que vacúen! ¡El otro lado que vacúen! ¡Oye, vacúen! ¡El vacúen! ¡Vamos allá! ¡Vamos para allá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, por acá! ¡Al fondo ya está la ambulancia! ¡Ya, ya digo ya! ¡Vamos para allá! El Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante un comunicado informó que el Centro de Control Radar Perú recibió avisos de su par en Chile notificando la amenaza de bomba del vuelo 2369 con ruta Lima Santiago de Chile. El aeropuerto de Pisco Capitán FAP Renan Elías Olivera tuvo que hacer la coordinación oportuna para recibir la nave con la asistencia necesaria para evitar una evacuación anticipada. ¡Evacúen! 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 Finalmente se activaron los protocolos de seguridad establecidos conforme a la Ley de Seguridad de la Aviación Civil. Los efectivos policiales de prevención y protocolo de seguridad pusieron a buen recaudo a los pasajeros. Los helicópteros de la UDEX ya se encuentran en la región para inspeccionar la unidad aérea. Pero escuchemos nuevamente al piloto del vuelo 2369 que enterado de la amenaza se comunica con la torre de control en Pisco. Presten mucha atención a la serenidad, al profesionalismo con el que habla el capitán. Tornando a Pisco tenemos una amenaza de bomba avisada por el control del aeropuerto más cercano en Pisco estamos procediendo para ahí y cumpliendo el procedimiento. ¿Por qué da 239? ¿Me confirma estimado en Pisco? Estamos estimando Pisco 1, 8, 5, 2 Por favor si nos pueden esperar con toda la asistencia por ahí tenemos somos 83 a bordo y pueden disponer escaleras de inmediato quizás podríamos evitar una evacuación si no vamos a evacuar en la tránsula de entierro. Copiado copiado de información escaleras a la río ¿Me confirma el minuto de estimado? 1, 8, 5, 2 Copiado 1, 8, 5, 1 Queda atento en esta frecuencia en cualquier hora Ok Voy a suponer el desconcierto de los pasajeros fue tremendo porque no todos sabían la razón del aterrizaje y la evacuación pero les decían que salgan corriendo estos son algunos de los testimonios de los afectados Fuera nos dijeron salgan a donde están estacionados los carros y nada más nos dijeron ya ahorita nos acaban de decir por favor si no han almorzado salgan a almorzar porque el avión tiene fallas mecánicas y acá media horita vamos a retomar el vuelo Estaban desconcertados no sabían por qué su avión tuvo que aterrizar de emergencia en Pisco aseguran que la aeromoza les dijo que se trataría de una falla mecánica y hasta algunos pensaron que se trataba de una broma Este pasajero fue uno de los 83 que fueron evacuados del vuelo 2369 con ruta Lima Santiago de Chile el temor de un atentado los puso en alerta Muy aparte personales con lo que es con armas se ha llegado a entrar nosotros pensábamos o sospechábamos que de repente hubo un atentado o una bomba que de repente se tenía que desactivar bueno eso fue el comentario no una hipótesis que llevo a incumplirse entre la gente que se mezclaba fue el centro de control radar Perú que notificó la amenaza de un explosivo por lo que el piloto tuvo que aterrizar el avión en el aeropuerto de piso los pasajeros esperan continuar con su itinerario de vuelo pues muchos de ellos han suspendido sus actividades programadas ¡Evacúen! 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 Estamos con Sofía Vázquez porque esta amenaza de bomba se ha dado a los 15 minutos de que el avión despegara de Lima ¿se sabe algo más Sofía? Así es tras conocerse la alerta de bomba que sin duda causó pánico en los pasajeros que se encontraban en el avión que cubría la ruta Lima Chile conversamos con el jefe de la policía aeroportual y el general Alfredo Vildoso quien nos comentó que de inmediato se desplegó un protocolo de seguridad empezando con comunicarse con las autoridades que se encontraban en el aeropuerto más cercano en este caso fue Pisco de inmediato se hizo un aterrizaje de emergencia luego se evacuó a los pasajeros y también ingresó personal de la unidad especializada anti explosivos para inspeccionar la aeronave esto duró alrededor de tres horas afortunadamente no se encontró ningún artefacto explosivo dentro del avión también según información policial los pasajeros ya estarían retornando de Pisco a Lima pues la aerolínea ha reprogramado los vuelos que tenían como destino final Santiago de Chile cuando se sucedió la alerta el avión estaba ya en el aire teníamos 15 minutos de vuelo el avión ya en dirección a Santiago por lo tanto Lima ha transcurrido con sus operaciones aéreas totalmente normal nosotros hemos tomado conocimiento coordinamos rápidamente con la dirección general de aeronáutica civil con quien mantenemos una comunicación permanente y con el operador del aeropuerto que nos brinda todas las facilidades hicimos un operativo rápido hemos comunicado con Pisco y hemos actuado de manera inmediata ha sido en realidad un buen ejercicio para ver cómo estamos preparados un helicóptero con agentes UDEX voló desde Lima hasta Pisco de inmediato nuestro corresponsal en la zona Felipe Olivares tiene el reporte buena noche Mónica sí efectivamente en momentos de gran incertidumbre y hermetismo vivieron muchísimos pasajeros y personas de la provincia de Pisco quienes tuvieron de conocimiento que un avión de la empresa Latam que se dirigía de Lima Santiago de Chile probablemente llevaría un explosivo ello provocó que el avión aterrizara aquí en el aeropuerto de Pisco para tratar de iniciar detectar este explosivo personal del UDEX quien se desplazó desde Lima hasta esta provincia quedó completamente descartado según de acuerdo a la versión que nos dio el gobernador de la provincia al 100% no hay ningún aparato explosivo no hay ninguna bomba entonces esto sería más que un psicosocial lo que había provocado una tremenda alarma que se activen todas las emergencias de la provincia bomberos hospitales policías pero ya van a retomarse los vuelos respectivamente en el transcurso de las horas que quedan esto sería provocado probablemente según la referencia que tenemos por una llamada que hicieran desde el mismo país de Chile hacia el aeropuerto y las autoridades chilenas nos refieren de acuerdo a la versión del gobernador que están haciendo las investigaciones y las averiguaciones quién habría sido la persona que habría originado tremendo pánico esto es lo que tenemos de conocimiento hasta la fecha muy bien y ahora con Ana Paula Navarro experta en todos los temas internacionales cuáles son los detalles porque inicialmente nos contabas que hubo cuatro pilotos que recibieron simultáneamente esta alarma de bomba todo el pánico comenzó con una llamada un sujeto que aún no ha podido ser identificado llamó a una de las oficinas de la TAM a hacer esta advertencia sobre una posible bomba en cuatro vuelos bueno como lo comentábamos al inicio el director general de aeronáutica de Chile confirmó que solo en las últimas 24 horas recibieron 11 llamadas con estas advertencias cuatro vuelos fueron intervenidos vuelos de la TAM y de Sky Airlines estos vuelos iban uno a Argentina y tres a Chile precisamente uno de estos vuelos salía desde Lima bueno las investigaciones ya se están haciendo se ha descartado que en dos de estas aeronaves hayan habido algún explosivo otras dos continúan siendo revisadas pero lo que se sabe es que ya esta dirección federal aeronáutica de Chile está trabajando con carabineros y policía de investigación para dar con el paradero con el paradero de este sujeto que hizo las llamadas anónimas desatando todo este temor dentro de los pasajeros y los propios funcionarios y él podría incluso terminar en la cárcel el terror no se vivió solo en Perú esta tarde en Chile las alarmas se encendieron al ser informados que cuatro vuelos de compañías chilenas presentaban amenazas de bomba el avión con destino Santiago de Chile que partió desde Lima y se vio obligado aterrizar en Pisco no fue el único otros tres vuelos corrieron la misma suerte dos con destino a Chile y uno a Argentina una llamada anónima al call center de la TAM alertó que de manera sistemática se habían colocado explosivos en dichas aeronaves inmediato se dio la alerta a la dirección general de aeronáutica civil chilena que en coordinación con las autoridades peruanas y argentinas activaron los protocolos de seguridad tanto la TAM como Sky Airlines expresaron a través de comunicados que ningún pasajero resultó herido deslizando la posibilidad de un sabotaje a gran magnitud mientras tanto las investigaciones para dar con los responsables continúan bueno y otra emergencia esta vez aquí en la capital un camión cisterna se incendió frente al hospital del niño lo que causó evidentemente gran alarma también entre los transeúntes cuando las llamas parecían controladas el fuego se reavivó llamaradas de hasta 4 metros de alto que amenazaban con provocar una catástrofe los bomberos trabajaban contra el tiempo el fuego avanzaba con rapidez por debajo del camión cisterna que media hora antes explotó inesperadamente los más aterrados eran los vecinos de edificios aledaños y los cientos de pacientes del hospital del niño ubicado frente al grifo la cisterna filtraba chorros de los 2.500 galones de gasolina que contenía que en cualquier momento podían provocar una gran explosión una de las principales dificultades para controlar el siniestro fue la falta de agua en la zona en este lugar no ha habido agua salvo a excepción de un grifo que estaba a la altura de la avenida Brasil y después no tenemos agua hemos tenido que esperar que lleguen los cisternas de agua de cuerpos bomberos y algunas unidades de sedapal las llamas se revivaban una y otra vez por lo que los bomberos y personal de rescate sacaron los balones de gas para evitar una tragedia aún mayor según representantes de la municipalidad de Lima el grifo contaba con licencia de funcionamiento por lo tanto investigarán cuáles fueron las causas del incendio contactamos con Diana Pozo porque hubo mucha demora para controlar este incendio que no parecía ser de una magnitud importante al inicio pero luego todos fueron sorprendidos y lo indignante de este caso en particular es que ellos se registró por la falta de espuma así como lo escuchan lo dijo el comandante general del cuerpo de bomberos que Lima no contaba con espuma este elemento que se utiliza para poder sofocar las llamas cuando estamos hablando de elementos inflamables sea combustible o otro hidrocarburo en este caso se tuvo que solicitar al Callao razón por la cual se tardó cerca de tres horas finalmente en poder controlar este incendio en la cisterna y que por supuesto además afectó también a otras personas entre ellos los propietarios de dos vehículos que estaban estacionados detrás de la cisterna así como también a los vecinos de departamentos que se ubicaban frente a este grifo más de un conductor salió aterrado de su vehículo mientras la cisterna ardía en llamas en este grifo de breña producto de las explosiones este taxi que estaba a pocos metros quedó totalmente destruido cuando me fijó cuando me fijó de pronto ellos estaban abasteciendo el grifo y de ahí había una fuga empezó a escapar gasolina encima de mi carro del capó imagino como el mostor está caliente eso es lo que ha originado el fuego entonces cuando veo de pronto se incendió mi carro al toque yo lo único que atiné fue sacarme el cinturón y salir rápido esta joven cuyo auto también fue afectado no podía contener el llanto al ver su vehículo recién recién habías adquirido un mes recién tiene un mes no puedo creerlo mientras la dueña de este carro con el capó totalmente derretido agradece estar con vida mi carro ha estado ahí al tras del carro que se ha carbonizado completamente gracias a Dios no me ha pasado nada la verdad que ha sido horrible horrible porque la exporción ha sido en mi oreja prácticamente los vecinos están asustados y exigen que las entidades pertinentes fiscalicen con rigurosidad los grifos para evitar este tipo de situaciones tanto a través de un comunicado Sinermin indicó que se encuentra investigando las causas del siniestro recibía información que había colegios alrededor y aparentemente no hubo buenos protocolos también para evacuar a los niños porque esto podía haber sido muy peligroso y esto es terrible una vez más un taxista que confesó haber abusado sexualmente de una joven ahora está en libertad la familia y con razón está indignada la familia de la víctima por la actitud de la fiscalía que pese a una confesión no ha podido ampliarle la detención increíble Alan Galván en Vasco dice estar consciente de haber abusado sexualmente de una joven dentro de su taxi por aplicación cuando debió llevarla a su vivienda en San Miguel irrefutable prueba que sin embargo para la fiscal a cargo del caso liberó a este hombre 30 horas después de su detención totalmente indignada realmente me voy contra la fiscal Susana Margarita Cuentas Jara de la 54 Fiscalía Provincial de Lima al cual dio la libertad en tiempo récord a este delincuente a este violador la indignación no es para menos la madre de la víctima no puede creer que pese a la evidencia y del informe del médico legista la fiscal y con quien además conversó deje en libertad al confeso violador y ayer como le digo me entrevisté con ella me alega que si el hombre dice alega que si ha tenido relaciones sexuales ha sido una violación sexual no se preocupe señora que este individuo de todas maneras vaya adentro yo le digo tengo un video acá a cual le especifica realmente que si y ella también lo debe tener y realmente me indigna totalmente la actitud de esta mujer precisamente es este video donde Galván en Vasco acepta sin culpa su delito por si fuera poco el expediente sigue en fiscalía no ha sido elevado al juzgado correspondiente la víctima al conocer la decisión fiscal entró en un cuadro depresivo la familia pide al fiscal de la nación actuar de inmediato pues este hombre sigue caminando o tal vez haciendo taxi con total impunidad como avergüenza que haya fiscales mujeres que ante una evidente confesión de violación dejen libre al sujeto la verdad inexplicable como es inexplicable también el catedrático que fue detenido cuando cobraba coimas a sus alumnos para pasarlos de un curso que fue trasladado a un penal ahí lo que va a cumplir es una orden de prisión preventiva también de nueve meses y ojalá que no pasen los nueve meses y salga libre delgado y con la barba crecida así se le ve al ex catedrático de la universidad nacional de tumbes Luis Finlay Salvador Gómez acusado por sus alumnos de exigirles pagos para pasar el curso que él dictaba el hombre en todo momento se aferró a su cama para evitar ser llevado al penal por la policía fiscal que se encontraba en el hospital para hacer cumplir la orden de prisión preventiva que pesa sobre él aseguró que cometían una injusticia porque él realmente se encuentra mal de salud que están cometiendo un abuso conmigo una injusticia yo tengo una orden de transferencia de salud para ser tratado porque tengo un problema cardíaco tiene que hacer un cateterismo sin embargo el director del hospital regional aseguró que se encontraba estable actualmente se encuentra el señor estable es un paciente diabético que está propenso como todo diabético a hacer un cuadro de infarto agudo de miocardio finalmente muy a su pesar y sin poder dar mayores excusas el también expresidente de la corte superior de tumbes fue llevado al penal de puerto pizarro bueno las consecuencias de los actos las autoridades ecuatorianas exigirán ahora pasaportes a los venezolanos que ingresen a ese país la medida es una respuesta al incremento de ciudadanos que cruzan su frontera de paso hacia el Perú el informe es de nuestro canal aliado ecuavisa fue en el palacio de gobierno donde este jueves el ministro del interior Mauro Toscanini pasado el mediodía anunció sin mayores detalles la nueva disposición en materia migratoria del gobierno de Lenín Moreno desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte sin embargo Toscanini dio estas declaraciones luego de la reunión que mantuvo el primer mandatario con ciudadanos venezolanos en situación migratoria de riesgo en la que María Fernanda Higuera de 19 años señaló las dificultades que tienen en su país para conseguir un pasaporte Venezuela tiene un problema muy grande en el cual eso incluye el poder sacar nuestros pasaportes los que podemos sacar un pasaporte bien pero los que no son los que deciden recurrir a la cartandina o a su cédula de identidad venezolana un poco de fe y es que en el encuentro este grupo de venezolanos expresó a Moreno cómo se sienten tras la crisis humanitaria social y económica que se vive en su país no no vengo a molestar a tu país si es la que me ayuda me ayuda a mi padre ánimo ánimo según cifras oficiales al menos 3000 venezolanos ingresan diariamente al ecuador bueno ya estamos con Eddie Fleschman y resulta que ahora en la tabla somos el número 20 el número 20 del ranking mundial de selecciones Mónica cómo estás buenas noches a todo el Perú porque estamos un poquito más abajo de lo que estábamos sí durante la copa del mundo Perú llegó a estar en el puesto 11 o 12 pero la FIFA ha cambiado la manera de elaborar este ranking antes era a partir de un cálculo aritmético multiplicando los puntos que se obtenían por partido según el rival según la confederación los europeos y los sudamericanos ganarle a uno de ellos daba más puntos que ganarle a un africano por ejemplo ahora no ahora se ha equilibrado de otra forma y en el nuevo ranking Perú aparece en el puesto 20 veamos la nota un nuevo ranking FIFA nos ubicó en la casilla número 20 cayendo así nueve posiciones desde el último recuento para nadie es sorpresa que Francia ocupe el puesto número uno por ser la campeona del mundo pero por qué somos superados por selecciones que inclusive no fueron al mundial como Chile Holanda y Gales a continuación lo explicamos para elaborar este ranking se suman todos los partidos de los últimos cuatro años donde si ganas un encuentro te llevas medio punto si es amistoso fuera de fecha FIFA un punto si es amistoso es en fecha FIFA entre un punto y medio a cuatro en torneos continentales cinco en fase de grupos del mundial y seis en fases finales de la máxima cita del fútbol en caso de empate te llevas la mitad de esos puntos y si pierdes ninguno para poner un ejemplo en estos últimos cuatro años Chile ha campeonado dos copas América y también llegó a la final de la copa confederaciones así que no debemos alarmarnos ni preocuparnos tanto con este ranking qué les parece si esperamos a octubre cuando choquemos contra los mapos chinos en Estados Unidos y lo definamos todo en la cancha por debajo de Chile sí por debajo de Chile bueno Chile ganó dos copas América y en el ranking se evalúa también los partidos que ha habido anteriormente Carlos Ascues terminó de resolver su tema déjame preguntarte algo porque te he visto que has seguido el tema de Ascues ¿por qué es tan importante? perdón la ignorancia bueno porque Carlos Ascues para empezar es un futbolista que se formó en Venezuela que optó por jugar por la selección peruana en las menores después tuvo convocatoria a la selección le fue bien con Benguechea pero cuando asumió Ricardo Gareca tuvo muy pocas convocatorias tuvo un declive llegó a estar en Alemania condiciones tiene notables pero su enfoque profesional no ha sido el mejor ahora se le presenta la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos había un problema de papeleos pero este ya se resolvió y tenemos justamente declaraciones de Carlos Ascues a su llegada al Orlando City equipo del cual es capitán Josimario Tún no voy a venir a un club tan grande que un club tan grande se haya puesto interés en mí muy feliz de eso y bueno vengo a aprender y aportar un poco de lo que sea bueno no dependiendo de la posición que me que me van a utilizar si me van a utilizar de central bueno un poco tengo un poco de salida juego aéreo y la tranquilidad atrás si es obvio que Yoshi ahora acá tiene un buen nombre que ya se es capitán entonces este hay otros peruanos aquí también en la MLS le están yendo bien entonces yo creo que algunos peruanos están viendo el mercado aquí bueno ya está en Orlando City es tímido o que habla así bajito ojalá que con timidez se vaya ganando un lugar y con perfil bajo se ha abierto un mercado en Estados Unidos y por qué o sea porque me imagino que de acá a 8 años porque tienen juegan el mundial de Estados Unidos en Norteamérica en 2026 pero la liga de los Estados Unidos y la puesta en escena que tienen los gringos para el fútbol le ha dado un gran atractivo hay futbolistas que pasan los 30 a 32 años en Europa y que terminan sus carreras en los Estados Unidos y ahora veamos cómo 8 en Estados Unidos y 8 en México y hay futbolistas que cada vez más emigran del fútbol peruano y eso le hace bien Orlando City oficializó la llegada de Carlos Ascues a la MLS de los Estados Unidos y con su llegada ya son 8 los futbolistas peruanos que hoy exhiben su fútbol en tierras americanas hoy la liga de los Estados Unidos tiene a Raúl Ruiz Díaz como figura estelar en el Seedal Sanders club que lo tiene considerado como su principal contratación para esta temporada Andy Polo con 13 partidos jugados esta temporada muestra continuidad en el Portland Timbers en la ciudad de Orion donde busca consolidarse Jordi Reina es uno de los goleadores del Vancouver Week Cup donde lleva anotados 4 goles Alexi Gómez es jugador del Minnesota United donde ha tenido presencia en 15 juegos en el New York City junto al español David Villa se destaca con luz propia desde hace dos temporadas el central Alexander Callens Carlos Ascues se unirá a Yosimar Yotun mundialista con la bicolor en Rusia 2018 en el Orlando City donde ha sido anunciado a través de las redes sociales del club como la nueva incorporación del equipo Violeta en este club ha sido formado también el peruano norteamericano de 20 años Pierda Silva que debutó en 2017 en la MLS y hay dos cosas que les voy a contar luego de la pausa Mónica te vas a sorprender a ver se te ocurre correr tabla en Múnich si me ocurre y además la sorpresa de la convocatoria tenemos la palabra de Jean-Pierre Riner el jugador suizo-peruano tras la pausa volvemos y entre mañana y el sábado debe salir la convocatoria de los futbolistas repatriados para los amistosos ante Alemania y Holanda ayer hablábamos sobre la posibilidad de que el peruano suizo Jean-Pierre Riner esté en la convocatoria y hoy él habló para Fox Sports Perú y tenemos sus declaraciones ¿Has hablado con el profesor Gareca? No, con él directamente no hablé pero yo hablé con gente de la selección ¿Qué te han dicho? Que hagas todos tus papeles que te van a convocar Exactamente sí Yo hice las cosas de papeles y ahora estoy esperando la respuesta de la FIFA y ojalá que salga todo bien y que me pueda ir con la selección yo voy a dar todo para Perú cuando juego y yo siempre estoy aquí cuando me necesita con mucha fuerza a Yoshi Yotun lo conozco Tapia lo conozco y también otros jugadores ¿Ya sientes el momento en el que te vistas de blanquirrojo? ¿Cómo piensas que puede ser? Me voy a sentir muy bien muy orgulloso Por último ¿Sabes el himno nacional? Sí, lo sé ¿Por qué jugar por Perú Jean-Pierre Riner? Es el amor creo y a Perú tengo la familia ahí ¿Tu mamá es peruana ¿Cierto? Mi mamá es peruana sí, no es cierto y mi papá suizo ¿De qué ciudad de Perú es tu mamá? San Juan de Miraflores en Lima Es muy probable entonces porque ya se hizo el trámite documentario para que FIFA le autorice jugar por la selección peruana y creo que es importante un metro ochenta y seis de estatura un defensa central o lateral izquierdo siempre conviene que jugadores de mejor formación también en las bases puedan sumarse al fútbol nacional Te hablaba de ver correr tabla en Múnich en el río Eisbach en este arroyo de hielo en el río mencionado Gabriel Villarán que está acostumbrado a este tipo de cosas ya surfeó en el río Vilcanota en Cusco ya surfeó la ola más grande de Hawái de catorce metros de altura la ola Joss o Mandíbula en Hawái ahora en este río alemán Gabriel Villarán disfruta deslizándose sobre las olas Muy bien ¿Qué te parece si presentamos juntos el peruano del día? Que además algo que nos inspira se trata de un policía que ha fundado la primera en la primera comisaria una guardería que se llama Polihuahua Ajá Ajá Así que vamos a compartirlo con ustedes Les enseña los números canciones y juegos como lo haría cualquier padre amoroso pero vea bien el uniforme que lleva puesto se trata de un mayor de la policía el comisario de Mirones Juan Carlos Guamaní García quien es el fundador de la primera guardería gratuita dentro de una comisaría Bienvenidos a Polihuahua Donde antes funcionaba un polvoriento almacén hoy se ubica el Polihuahua Su objetivo cuidar de los hijos menores de todas las familias que llegan a la comisaría a asentar una denuncia Antes las madres se distraían con sus hijos y les costaba brindar adecuadamente los datos de sus denuncias Hoy eso ha cambiado Buscamos el prefijo de Poli de Policía Nacional y guagua que viene de Quechua de niño entonces vimos para el bienestar de los niños y los niños no absorban toda la problemática de los padres buscamos un lugar especialmente para ellos El mayor Guamaní tomó las riendas de la comisaría de Mirones en marzo de 2017 Un año después inauguró el Polihuahua que ha sido decorado estampando las manitos de las policías femeninas en las paredes y usando papel de regalo Para distraer a los niños el mayor se trajo de su casa los juguetes que ya no usa su hijo y así nació esta gran idea Mi hijo tiene 11 años traje su juguete de mi hijo de Fabián y así mismo también la corporación de acá de efectivos policiales trajeron se desprendieron de su juguete de sus hijos para al final hacerlo la realidad pues el Polihuahua ¿no? ¡Policía dormido! Sus buenas prácticas le han valido dos gallardetes por eficiencia y civismo trabaja con 71 policías que se sienten orgullosos de ser reconocidos en su vecindario ¡Policía dormido! Además vienen incentivando a sus vecinos para juntar ropa y frazadas para donar a nuestros hermanos del sur Por todo esto el mayor Juan Carlos Guamaní es nuestro peruano del día Amigos no hay tiempo para más Mónica siempre un placer Igualmente Chau 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 Chau